Por su característica de cuatro rudos contra cuatro técnicos, en una lucha de relevos atómicos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el incontenible Pentagón. El puma de inhumana rudeza, Jerry Estrada. El patético hombre, psicosis, capitaneados por el hijo de la merced, Fuerza Guerrera. En la esquina contraria, el hombre que evoca la muerte como juego y como misterio, la aparca. El consolidado gladiador, promesa del siglo XXI en la lucha libre, Rey Misterio Junior. El siempre ídolo, con más de medio siglo de categoría, el hijo del santo, capitaneando a su equipo, con equipo de ninja moderno, destellos de diamante, Octagón. Bien, señoras y señores, vámonos, Úñiga, a este que es el evento esterar, aquí en Tuxpan, Veracruz, con una auténtica descarga de energía verdaderamente impresionante. Vámonos para que usted vea, señoras y señores, en el ángulo superior derecho, a este que es el rey de la felonía. ¡Esta es la super, super calaca, tirica y flaca! Aquí nos vamos con esta que es el rey de la felonía, ¡Pentagón! Vamos a ver quién sale, sale Octagón. ¡Suerte, Zúñiga! Gracias, doctor Alfonso Morales y Villela. ¿Qué tal, cómo están, amigos de Televisa? Bueno, una lucha que se apetece para que sea polémica, agresiva, de alternativas. Hay mucha experiencia, calidad y mucho más en cada una de las esquinas, rudas o técnicas, relevos atómicos, estilo triple A. La gente grita Octagón, 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 Octagón. Pero qué decir de este hombre de la merced. Qué rivalidades se escenificaron hace algunos años, pero esas rivalidades no pasan de moda. Ahí están, donce, un certero abrazo de compañerismo. Al fin y al cabo, pues ambos son profesionales y las rivalidades tienen que ver ahora, en este instante. Un buen enganche de parte de Octagón. El hijo de la merced a su grito de arriba a los chilangos. Saludos, amigos de la capital. Psicosis muy de cerca. El Jerry Estrada, que es una raya más para un tigre, parece gritar a la distancia con sus amigos. Y además, fans que le acompañan en esta noche en Tuxpan, Veracruz. Octagón se lanza de inmediato, castigando la extremidad izquierda de el hijo de la merced. De Fuerza Guerrera, que ahora, ahí, utilizando sus argucias, sus elementos rudos, está quitándose de encima a Octagón. Candado volado, ahora candado a la cabeza. Perfectamente bien aplicado del maestro de la merced. Un enganche del amo de los ocho ángulos. Es mucha la velocidad, estaba listo en posición de ataque ya a Octagón. Antes de que volviera a atacar, Fuerza Guerrera. Hace el diálogo con la afición que abarrota este super palenque de la feria de Tuxpan, Veracruz. Ahí va Octagón también a preguntarles. Y bueno, la verdad es que ciertamente en popularidad, en este sentido, lo rebase un tanto cuanto Octagón a Fuerza Guerrera. Pero no quiere decir que a Fuerza Guerrera le falten fans o le falten agallas. Ahí lo tenemos, en espaldas planas, pero luchando, girando para quitarse encima a Octagón. Ahora lo tiene a su merced, castigado, busca las espaldas planas, gira bien Octagón. Pepe Tropicasa hacia el tirante, haciendo su trabajo, rompe el contacto de espalda a lona, levantando el hombro derecho. Y ahora con esa palanca tirante al brazo, un enganche que resulta ser bien aprovechado de parte de Octagón. Dice que lo tomó de ahí de la butarga, que es ilegal, y dice Octagón que no. En fin, la primera caída en su apogeo, doctor. Así es, así es Zúñiga. Aquí tenemos a Super Niño Rey Mysterio Jr. Un hombre que tiene la calidad frente a este que es el auténtico farsante. Este es el farsante más grande del mundo. Primero quiso faltar el respeto al nombre ya que forma parte de la leyenda como lo es el santo. Y ahora como Pentagón. ¿Cómo es posible, Octagón, que tú permitas este tipo de situaciones? Estamos amables amigos en el palenque de la feria y queremos agradecer al señor ingeniero Norio Jiménez Guzmán, presidente del patronato de la feria y al doctor Armando Nieto Zagoán, al doctor Armando Nieto Zagaón, que es el tesorero por todas las facilidades que le dieron al equipo técnico de Televisa, la comandado por don Rodrigo Silva, el de San Pietro, Iscatlán y misterio, misterio, misterio. Aquí lo tenemos ustedes. Vean, amables amigos, como este hombre se prodiga a Zúñiga. Pero se entrega, doctor, alma, vida y corazón. Rey Mysterio Jr. Ahora estos hombres tienen rivalidades ciertamente añejas y de muchos compromisos atrás vienen arraigando ese odio profesional, ese odio deportivo, entrecomillado, evidentemente, que vienen arrastrando de algunas fechas a este momento. La parca es derribado por el de Monclova. El Puma de la televisión, el Puma Jerry Estrada, gira perfecto. Se quita de inmediato la parca, que también se mueve como un felino sobre el cuadrilátero. Con el resorteo se levanta, quedan en posición de ataque. Psicosis aplaude al Puma Jerry Estrada desde su esquina. Primera caída para ustedes, amigos, del norte de África, Europa. Muestros amigos del sur de los Estados Unidos, un placer saludarles y desde luego a todos ustedes, gentiles televidentes de la República Mexicana. Buscaba las tijeras la parca, sin embargo, encuentra el enganche. Y ahí tiene su merced, pero las tijeras son la respuesta del Puma Jerry Estrada, que se quita de esta forma al esquelético, a la parca. Un ídolo 100% triple A. La posición de la grulla ahí bien argumentada como posición de ataque para Jerry Estrada. Se quedan tranquilos esperando ver quién ataca, quién, sin embargo, va a su esquina. Jerry Estrada cuidando la saga una vez más. Reinicia el ataque la parca, derribando a Jerry Estrada. El choque con las hojas, se da tiempo para bailotear y burlarse de Pentagón, de Fuerza Guerrera, de Psicosis y de Jerry Estrada. Se burla tácitamente de estos hombres. Y vea usted, bueno, es para ser un coraje terrible, porque sin duda la popularidad está de parte de la parca. Es el turno de observar las acciones de Psicosis y este hombre, el hijo del santo, el de la máscara plateada, recibe el apoyo de la gente. Sin duda, un favorito 100% de siempre, de siempre. Primero, cuando portaba la máscara su padre, don Rodolfo Guzmán Huerta, y ahora este junior, que definitivamente también le ha dado un lustro muy importante a esa máscara que ha recibido con honor y que ha defendido con valor. Ahí, rodillazo terrible para Psicosis, el luchador más rápido de todos los cuadriláteros, pero aquí vienen las tijeras aprendidas de su tío, el Blackman. Excelente, bien el manejo de las piernas del hijo del santo. Al choque con las hojas, sale proyectado el enmascarado de plata y aquí viene Psicosis, que con la rodilla se va de largo y de esta forma accidentada cae. ¡Qué lucha de emoción, doctor Alfonso Morales! ¡Enorme lance de Psicosis! El de Tijuana baja a California, México. ¡Atención, Tijuana, pronto la caravana estelar de triple A! Allá en el Auditorio Municipal, en la Plaza de Toros, el Toreo. Aquí tienen ustedes a este que es Fuerza Guerrero, el malhablado de Guerrero. Ante el caballeroso y ejemplar, Octagón, el ídolo de los niños. Estamos en el evento estelar, la diestra. Vean nada más, nunca, nunca, nunca hay que confiarse. ¡Aquí lo tienen! ¡Eres malandrín, Fuerza Guerrera! Y hoy, amables amigos, Octagón con toda su dilatada experiencia. Un candado volado que saca de esta forma. Ante Fuerza Guerrera, vámonos con este amo de los ocho ángulos. De el gladiar, del pancrasio. De esta manera, Octagón demuestra con la jarocha, como está saliendo. Mientras tanto, Pentagón, que es el rey de la filonía. El rey felón. Estali es el impostor más grande del mundo. ¿Cómo es posible que ahora permitan esto, cuando el Puma Jerry Estrada, aquí aparece lastimado? Ojalá lo retire de la lucha. Octagón, cuando nos vamos con Super Niño. Rey Mysterio Jr., un super gladiador, Zúñiga. Aquí lo tenemos jugando con el equilibrio entre las cuerdas, doctor Alfonso Morales. Ahí va Pentagón y lo atrapa con esa patada. Muy al estilo de Rey Mysterio Jr. Cuidado, cuando toma las cuerdas, es muy peligroso. Y esta es la Frankenstein, aplicada a la perfección. Perfección, excelente lance de Rey Mysterio Jr., que así demuestra, como siempre, que es el favorito de toda la afición nacional. La parca llega haciendo sus lances. Llega más que nada haciendo sus movimientos. Esos que han caracterizado a la parca desde su nacimiento. Lo toman, que Jerry Estrada hace sus evoluciones, gira, mucha velocidad. Esto hace que pierda el control, la concentración Jerry Estrada, que viene buscando las hojas para tomar mayor velocidad. Y alcanzar en el tackle, pero es atrapado con esa vuelta de campana. Psicosis también cae en el gaño. Giro, quebradora, terrible para Psicosis. Pentagón con cegadora. Ahí tenemos a Fuerza Guerrera, que también viene por lo suyo. No le provoca ningún daño, pero sí los pone a bailar en la plataforma de 6x6. No saben qué puede hacer. Y la parca se va tan tranquilo como Pedro por su casa. Haciendo un berrinche. Terrible los cuatro rubos. El Jerry Estrada, Psicosis, Pentagón, Fuerza Guerrera. En fin, son las características, el propio carisma de la parca. Afortunadamente llamado a la idolatría de este público, sobre todo en Tuxpan. Y qué decir de su cartel en el norte. Qué decir de Monclova para la parca, que es su tierra y donde lo aman. Ya tienen atrapado a Rey Mysterio Jr. Ahí está Jerry Estrada, lo mismo está Pentagón. Parecía choque con las hojas, pero viene la parca como la respuesta para estos hombres. Doble golpe de antebrazo, no muy ortodoxo, pero sí al fin cae en la perfección. Giro quebradora, el tope al estilo del Hijo del Santo. El peligro está para los rudos, cuidado con el octagón. Ahí lo tenemos, rindiendo ya Fuerza Guerrera. Toca de espaldas, toca de espaldas también para el Puma Jerry Estrada. Y es el turno de Psicosis con la Frankenstein. Así lo clava de frente sobre la plataforma. Y esto es sensacional, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, esto es para la historia. Quedó liquidado este que es el cornúpeta. Qué maniobra excepcional. El Puma Jerry Estrada no da crédito. Qué grande eres, Super Niño Rey Misterio Junior. El nuevo ídolo de la lucha libre profesional. La Super Calaca, Tirica y Flaca. Octagón mostrando su real valer. Y el Hijo del Santo regresando como los hombres. En esta primera caída en el palenque aquí en Tuxpan, Veracruz. Esta es la máscara más cotizada de la comarca. Este es el farsante más singular de la República Mexicana. ¡Qué primera caída, Don Rodrigo Silva! Octagón el número uno. Figura de la triple. ¡Vámonos, Úñiga! Señoras y señores, aquí arranca desde el palenque en Tuxpan, Veracruz. Lo que es la segunda, segunda caída. Adelante, Jesús. Gracias, doctor. Alfonso Morales y Vigera. Aquí tenemos la emoción de la segunda caída para ustedes, amigos de Televisa. En Tuxpan, Veracruz. El calor va en aumento, pero también la emoción de la caravana. Tres veces estelar, triple A. En este domingo, ahí estamos observando las evoluciones del Rey Misterio Junior. Jerry Estrada lo sorprende con ese golpe de antebrazo terrible a la humanidad frágil por momentos de este Rey Misterio Junior, pero que se convierte en un arma letal cuando toma la distancia, toma la potencia y la puntería. Patadas que hacen contacto con el rostro del Puma. Jerry Estrada choca con las hojas y aquí viene una vez más a las alturas Rey Misterio Junior, pero se durmió en ese regreso. Lo sorprende con el palmetazo, el impacto y ahora se va de largo el Jerry Estrada. Ahora, cuidado porque repetimos un arma letal que le den espacio, que le permitan velocidad. La lucha acrobática y ahí está escabulléndose una vez más el Rey Misterio Junior. Y ahora patada a la nuca, así pone en problemas y en aprietos a Jerry Estrada. El capitán de esta cuarteta de rudos es precisamente Jerry Estrada. Y la parca hace lo mismo, pero en la esquina de los técnicos. Aquí aparece el Hijo del Santo, enfrentando a Pentagón. Sin embargo, Pentagón está retando mientras vemos al Jerry Estrada salir de ese problema en el que se había metido con Rey Misterio Junior. Y continuamos en el centro de la plataforma, segunda caída. Terrible azotón para el enmascarado de plata. Pentagón está festejando psicosis a Lega. Pepe Tropicasas le indica que tiene que regresar a su esquina. Pentagón le baila muy el estilo del amo de los ocho ángulos. Ahí tenemos al Hijo del Santo, choque con las hojas. Y ahora lo engancha con ese candado a la cabeza. Un candado, una variante de candado volado a las estacas que clava en el cuerpo de Pentagón para pasarlo de frente. La gente grita, santo, santo, cuidado. Las piernas del enmascarado de plata son peligro mortal para quien es castigado con ellas. Y así queda de manifiesto que en esta caída hay más dominio del parte del bando técnico que del rudo, doctor. ¡Eso es innegable, Zúñiga! ¡El Puma Jerry Estrada! ¡El ídolo de Chuy Bandamo y señor de Monterrey, Nuevo León! ¡Vámonos con la velocidad triple A! ¡Aquí tienen ustedes al Corrupeta! ¡Este es el bural de TJ! ¡Aquí nos vamos con el ídolo de los niños! ¡Enorme Jarocha! ¡Qué manera de mostrarse de este octagón! ¡El hombre que se graduó en el Imperio del Sol no siente! ¡Salida de bandera sobre la tercera! ¡Del Corrupeta de TJ! ¡Vámonos ahora con este que es el bural! ¡El hombre que se encuentra lastimado! ¡Y la gente empieza a gritar! ¡Parca, parca, parca! ¡Este es el nuevo ídolo de la lucha libre profesional! ¡Un auténtico fenómeno de popularidad! ¡De idolatría! ¡De reconocimiento pleno! ¡Por su parte! ¡Este es el rudo de la televisión! ¡Un hombre que ayer Monterrey, Nuevo León, Jesús! ¡Celeró sus 15 años de gladiar! ¡Por plataformas y cuadriláteros! ¡De la República Mexicana! ¡Exactamente, doctor! ¡Hace apenas dos o tres semanas, quizá un poco más! ¡15 años de luchador! ¡El Jerry Estrada nos comentaba en aquella ocasión! ¡Que la primera vez que llegó a la capital de la República Mexicana! ¡Bueno, pues no tenía ningún contrato! ¡Pero véalo usted! ¡A 15 años de esa primera visita a la Ciudad de México! ¡Postrado como uno de los grandes y favoritos rudos de la afición nacional! ¡Patada que recibe de parte de la parca! ¡Lo manda fuera del cuadrilátero! ¡Así choca contra la valla! ¡Y aquí vemos a la parca! ¡Solamente amenaza a volar! ¡Se queda sobre la plataforma! ¡El que trompica es Psicosis! ¡Quería entrar! ¡Sorprender! ¡Y ahora ya hay pelea! ¡Problemas con Pentagón! ¡Con Fuerza Guerrera! ¡Porque argumenta que ellos lo trompicaron! ¡Pero el error fue de Psicosis! ¡Y ahora el castigo es este! ¡Nadie le falta al ídolo! ¡Nadie le falta al superlíder! ¡Fuerza Guerrera! ¡Problemas entre los rudos! ¡Esto puede ser un muy importante factor para que los técnicos logren la victoria! ¡Vamos a observar si esto termina! ¡Cuidado! Solamente era una forma de tratar de sorprender a los rudos, a los técnicos, perdón. Y ahora ya lo han logrado. A la parca lo tienen copado, acosado al choque con la esquina. Y golpe de antebrazo, terribles aprietos. Está la parca. Minutos antes bailaba. Ahora está postrado en la lona buscando el arribo de algunos de sus compañeros como relevo. Y el Jerry Estrada se da el lujo de ir a provocarlos a la esquina de los técnicos, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, al forzante más grande del mundo. ¡Cinco veces impostor, Pentagón! Mientras tanto aquí tenemos a Super Niño Rey Misterio Jr. ¡Ojalá le diera un derechazo por ahí! ¡Aperfumado y oxigenado Tirante! ¡Vaya manera de someter a este que es Super Niño! ¡A este que es el ídolo de los niños Octagón! ¡Metiendo la mano derecha en repetidas ocasiones como aquel inmenso Firpo Segura! ¡Que fue campeón nacional de los pesos completos! ¡Que fue campeón nacional también de la lucha libre profesional! ¡Las damas! ¡Ay! Se lamentan de como el rudo de la televisión Jerry Estrada que también tiene lo suyo para vociferar. Aquí tienen ustedes a este que es el enmascarado de plata del santo. ¡Pepe, Pepe, Tropicasas! ¡Sancionando! Aquí nos vamos con fuerza guerrera sometiendo al ídolo. Y ahora hay que recordar a Serriñas Jesús Zúñiga y González con el santo y el burel de TJ. Sí, definitivamente, doctor. Inclusive recordamos una en Tampico y muchas otras. Pero la de Tampico fue terrible porque inclusive lesionado iba a secosis al vestidor y lo seguía maltratando el hijo del santo porque le había roto su máscara. Así pagan las afrentas. Lo mismo que Rey Misterio sufre ahora en manos del Puma Jerry Estrada. Y lo mismo que ahora también sufre Octagón en manos de Pentagón. Ya lo han atado ahí a la soga superior. Y Pepe Tropicasas es el encargado de descifrar esos nudos chinos que hace. Pentagón ahora se aprovecha y lo toma como vía para estrellarlo en la esquina. Pentagón no permite, pero esto es distracción. Lo mismo que fuerza guerrera aprovecha con ese sillazo terrible a la parca. Bueno, mientras tanto el hijo del santo colgado en una de las esquinas. Terrible ha sido la batalla en esta segunda caída para los técnicos que han sido ocupados, acosados, acorralados por los rubos. Qué terrible castigo está recibiendo ya el hijo del santo que está atrapado, amarrado en esa esquina. En un acto de misericordia psicosis lo baja, pero lo deja bastante lastimado. Fuerza guerrera llega, Pentagón cuida a su acérrimo rival Octagón. Y este sillazo es terrible. Recordamos también en una plaza donde el hijo del santo sangró en manos de psicosis. Y ha sido la ocasión en que ha sangrado muy profusamente. Dos, tres segundos queda afuera el hijo del santo. En aquella ocasión el hijo del santo perdió mucho líquido vital y tuvo que ser hospitalizado de inmediato. Ni siquiera llegó a los vestidores, se lo llevaron pues a atenderlo de inmediato. Esas cosas no se olvidan, doctor. Las rivalidades así se pagan como le está pagando Rey Misterio Jr. Este es, señoras y señores, un ejemplo real de lo que es la lucha libre, ¿verdad? En malas condiciones el nuevo, el nuevo elemento estelar de la AAA. Un hombre que ya está instalado en la galería de los grandes. Mientras tanto aquí, oxigenado Tirantes. Está levantando gozoso y aleluyo la mano al farsante de Pentagón. Ha terminado Don Rodrigo Silva, caballero gentleman de San Pietro, Iscatlán, en Oaxaca. La segunda caída y continúa. Esto ya es el preámbulo. Para lo que será la tercera caída. Mientras tanto, cada quien está en lo suyo cuando vamos a escuchar. Señores y señores, el toque de alerta a la salida de lo que será el arranque. Este es el arranque. De tercera. Tercera, tercera caída. Aquí, vámonos. En esta que es la lucha estelar desde Tuxpan. El mejor público de la República Mexicana, Jesús. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Aquí tenemos a Rey Mysterio Jr. enfrascado en un pleito terrible. Igual Octagón y Pentagón. En el duelo de impacto sale mejor librado el centroamericano. Y ahora el estrellón terrible para Octagón. Una noche difícil también para Rey Mysterio Jr. que sigue soportando embate, embate. Castigo a castigo del Puma. Jerry Estrada lo trae de un lado hacia otro, de un extremo hacia otro. Desde luego, castigado, azotado. El Hijo del Santo ya tiene la máscara hecha, Quirones. Y esto es debido al ataque que ha tenido muy cerca de Psicosis. El más fuerte, el más consentido Octagón está siendo castigado. Lo que hay que decir de Rey Mysterio Jr. Lucha de alternativas. Definitivamente, ese es un trabajo difícil para los referis que tienen que, pues, avivarse en cada una de las acciones para marcar las faltas que existan o no dentro del cuadrilátero. Y fuera de este, inclusive. Insiste Jerry Estrada en tomarlo en los brazos a Rey Mysterio Jr. Que pretende hacer lanzarlo desde ahí hacia afuera del cuadrilátero. Se arrepiente, pero el castigo es sin misericordia en contra de los técnicos. Qué terrible tercera caída donde hemos observado, doctor Alfonso Morales, que los técnicos han sido diezmados, disminuidos notablemente. Porque tienen un estilo diabólico. Vaya ritmo de luz. kenntagón que tiene el puma y el reestrada pasando de frente. Estekas, Super niño Rey Mysterio Jr. Este es un hermoso toma. Si ustedes tuvieran la parte superior de este hermosísimo palenque de la feria de Tuxpain. A quien Veracruz así estaría viendo esta panorámica. Vean como la bota izquierda de este que es el rudo de la televisión. Aparece la super super parca El ídolo de los niños Octagon El enmascarado de plata y santo Que va directamente sobre el mural de TJ Vaya estrellón Este mural de TJ Ya es la nueva figura Estelar triple A En el bando de los rudos malandrines De los felones Al juego de cuerdas proyecta de esta manera El gladiador más rápido De la comarca es sometido De esta manera Que manera Jesús Úñiga González De entregarse La gente de Tuxpan Por eso es la mejor de México Así es doctor Alfonso Morales Aquí tenemos el estrellón Pero para Jerry Estrada Lo sorprende la parca La gente le apoya, lo corea, lo festeja Mientras tanto el Jerry Estrada Toma cartas en este asunto Y el que está amarrado también en un certero problema Es Pentagón Fuerza Guerrera sufre en manos de Rey Mysterio Junior Que ahora desajusta su capucha El hijo del santo en las alturas También haciendo jirones Y haciendo de las suyas la parca Contra Jerry Estrada Todos y cada uno de ellos Están tomando ventaje Y venganza De lo que minutos antes los rudos Cometieran contra los técnicos Ahí tenemos a Psicosis Colgado en la esquina Con la máscara hecha Jirones el hijo del santo Se cobra a la frente Y también jala fuerte Rompiendo de la parte frontal La máscara del de Tijuana Ahí tenemos a Jerry Estrada Que se queda abrazado de un poste Como dice alguna canción popular Esperando a que termine quizá esta tercera caída Terrible sillazo para el cornúpeta Se está sentenciando ahí Se está cobrando venganza Mejor dicho El hijo del santo Pierde la máscara por momentos El de la merced Jerry Estrada permanece en la esquina Únicamente como espectador Se pone la máscara al revés Ahí Fuerza Guerrera Cuidado puede cometer Algún error Ahí tenemos ya al hijo del santo Aplicando ese castigo terrible Vea usted como queda la máscara De Fuerza Guerrera Bueno pues tomando las cosas con calma A pesar de que amenaza tormenta En esa esquina doctor Aquí tienen un tete a tete Lucha cuerpo a cuerpo Cara a cara El rudo de la televisión Derecha Excepcional Poseído por el chamuco Y ahora Se va directamente sobre Tirantes Malandrin Esto es lo más celebrado Se coloca la máscara De manera correcta Y está lamentando Su negro proceder Una maniobra que ya es común en él Porque es de los malandrines Vanas personas que son los técnicos Y ahora el santo Le dice al mural de TJ Y venga Vamos a lidiar como si fuera El matador Alejandro Silvetti O David Silvetti Le hubieses dado más duro Fuerza Guerrera A este Tirantes Malandrin El tackle para aquel juego De cuerdos Que impresionante Antebrasazo Desde que es en el mascarado de plata El santo La rueca bajo la plataforma Cuando nos vamos Jesús Con el rey de los farsantes Pentagón En un duelo certero Doctor Alfonso Morales Contra Octagon Aquí lo van a dar Cuidado Llega Fuerza Guerrera El Jerry Estrada Sacan de problema Pentagón El centroamericano Todavía no pierden los rudos Ni ganan los técnicos O viceversa Es la emoción La emotividad Hasta el último instante Hasta el último segundo de lucha Tercera caída Momentos importantes Para ambos bandos Así sale proyectado Este Rey Misterio Junior Con una serie De evoluciones Y doble patada Fuera Jerry Estrada Fuera Fuerza Guerrera Y aquí viene La Parca Buscando la altura Pero cuidado Hay una poca de coordinación Una falta ahí en esta misma Entre Rey Misterio Junior Pero cuidado Este es un hombre suicida Se le puede ocurrir Cualquier cosa mortal Hacia atrás Con proyección de La Parca Alcanza a planchar La Fuerza Guerrera La Parca permanece Y ahora con ese lance Mortal terrible Se van hasta la segunda fila Bueno esto Esto no tiene límite De verdad De la emoción Todos se entregan Todos dan Inclusive la vida La plancha Desde la tercera De parte de octagón En contra de pentagón Aquí lo esquiva Busca las cuerdas Un tope suicida Hacia atrás Aquí viene buscando Las espaldas planas Vamos a ver Sencillamente lo castiga Con palanca al brazo Y viene el hijo del santo Con un clavado estupendo Topetazo para El de Tijuana Busca las hogas La velocidad Planea sorprender Pero recibe cegadora Ahí lo tiene el hijo del santo Doctor Momentos súper emotivos Va al asalto Enmascarado de plata El santo giro de la muerte Movimiento Un giro de la muerte Para ir a lo que es La huracarrana Enorme Enmascarado de plata El santo Se llarga victorioso Sobre el hermoso cielo De Tuxpan, Veracruz Un tirante Señoras y señores Que está sorprendido Ahí están En el conciábulo Cinco malandrines En fila Aquí tienen Cuatro figuras De la estelar Triple A Señoras y señores Ha sido una cita Memorable Una reunión Histórica Una Agrupación De gente Decente Y hermosa Como la de Tuxpan Veracruz Nunca antes Que su Zúñiga Habíamos vivido Esta impresionante Emoción Participativa Ciento por ciento Así es Mi querido doctor Alfonso Morales Y Villela de Veras Que gente Público hermoso De verdad Nuestro cariño Nuestro corazón Les pertenece Que emotividad Le han puesto A esta lucha libre Han sido factor Determinante Para la entrega De los luchadores Y los pequeños Que no faltan Que traen a mamá Y a papá A la familia completa Disfrutar este deporte Espectáculo Las jóvenes guapas También se dan cita Aquí Con sus mantas Con sus cartelones Con el apoyo Para sus favoritos En este caso Para los técnicos En otras Para los ruros Pero sin duda Alguna Cada una De estas estrellas Que es el público Siempre Siempre serán La parte importante La parte medular En las transmisiones Que salen Generadas de Televisa Para todo el mundo Ahí está El festejo De los técnicos Y de las fans El festejo De Tuxpan Veracruz Sobre todo Doctor Con esta visita Memorable De la Triple A A esta bellísima ciudad Totalmente De acuerdo Contigo De Poza Rica A través De una hermosísima Carretera 30 minutos De regocijo De reflexión La pureza Del campo Y del verde Que estimula Señoras y señores Ha sido grato Haber compartido Con ustedes Esta reunión Con la hermosa Agente de Tuxpan Veracruz Un reconocimiento Muy especial Para nuestros hermanos Técnicos De Telever Que se han trasladado Desde el puerto Para hacer Un extraordinario Trabajo A cargo del ingeniero Agustín Camarillo En la capital De la República Mexicana Fernando Araya La realización Y dirección Del caballero De San Pedro Iscatlán Don Rodrigo Silva La aluminotecnia A cargo del ingeniero Héctor Ramírez Sarreguín A nombre de Jesús Úñiga Alfonso Morales Les dice Gracias Tuxpan Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!